Muy buenas tardes, otra tarde más, otro martes más, una clase de batuca más, por supuesto. Hoy tengo preparadas algunas canciones que nunca habíamos hecho, como por ejemplo Cha Cha Cha, que espero que os guste mucho, ¿vale? Es una canción muy movidita, muy veraniega. Y bueno, tenemos dos canciones más que todavía no conocéis en el canal, bueno, creo que una sí. Así que vamos a repetir una de ellas, las otras las vamos a hacer nuevas. Y nada, como siempre os digo, tenéis preparada una botellita de agua, una toallita para sacaros, y si necesitáis descansar, por supuesto, para hacer vídeo y descansáis unos minutitos. No descanséis demasiado, que si no luego cuesta seguir de nuevo, ¿vale? Bueno, hace muchísimo calor, así que tratad de hacer la clase en algún momento del día, por ejemplo a primera hora de la mañana, si veis que por la tarde hace demasiado calor, ¿de acuerdo? Pues sin más, no me enrollo más, ya sabéis, dadle un like, podéis poneros los comentarios abajo, ¿vale? De las canciones que más os gusten, y vamos a empezar la clase, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro calentamiento, ¿vale? Moviendo los brazos, moviendo las piernas, y con mucha marcha como siempre. Vamos allá. Coge aire. Estiramos el lado. Y nos dejo. Estiramos adelante. Y hacia atrás. Y vamos a empezar con el paso del calentón. Vamos allá. Re. 1, 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. 2, 3. Colociendo aire. Soltamos. Soltamos. Sobre aire. Y sueltamos. Joder, los manos, a la derecha. A la izquierda Cruzamos por delante y por detrás Vamos a repetir Ahí, con marcha Dereza Vamos a repetir 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 repetir a repetir repetir a repetir A repetir A repetir Como repetir y cada vez con más intensidad A repetir A repetir Vamos a repetir y a repetir A repetir Vamos a por la siguiente Muy bien, pues vamos allá con la segunda canción Que seguro que muchos de vosotros conocéis, ¿vale? Porque ha sonado mucho estos veranos atrás Pues vamos allá, os voy a enseñar el paso principal, ¿vale? Que va a empezar con la pierna derecha Y luego vamos a hacerlo lo mismo con el lado izquierdo Vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro Cuando hagamos esas cuatro nos quedamos en el sitio Y hacemos cuatro levantamientos de rodillas Cuatro, ¿vale? O sea, es uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Esas rodillas las vamos a mezclar con... Como si estuviéramos jugando a la comba cruzando las cuerdas ¿Vale? Vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Y cuando hagamos estos cuatro vamos a hacer bailecitos Cada uno y cada una como quiera, ¿de acuerdo? Luego vamos a empezar con la otra pierna Con la izquierda y hacemos lo mismo Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y bailecito cuatro tiempos, ¿vale? Ese es el paso principal Los demás pasos los vamos a ir haciendo según los vayamos viendo ¿Vale? Son muy, 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 muy fáciles, os lo prometo Así que no me retraso más Vamos a empezar Es una cumbia Que todos y todas conoceréis Mirad Paso en salsa Hacemos cuatro Y cuatro patadas Uno, dos, dos, tres y cuatro Repetimos Cuatro, vete Uno, dos, tres, cuatro Un pasito Como doble Un pasito Doble Un pasito Y mirad Y mirad Lo que os he enseñado Tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ya vamos a sonar Dos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Y ahora lo vamos a cambiar por este de cumbia Y ahora lo vamos a hacer Y ahora lo vamos a hacer Muy bien, al otro lado, cuatro rodillas, subimos las manos, y las sacamos, como al principio, repetimos, uno, dos, tres, cuatro, y adelante, dos, tres, cuatro, y repetimos el escribido, cuatro rodillas, primeros pasos, base libre, un pandillo, campeón. Muy bien, espero que os haya gustado, vamos a por la siguiente. Bueno, 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 ¿cómo vais a clase? Yo estoy aquí pasando calor, como muchos de vosotros seguro que también, pero vamos a seguir con alegría, ¿vale? Vamos a mover ese esqueleto ahora en veranito con otra canción veraniega, seguro que todos las conocéis, es de Luis Fonsi, se llama Échame la Culpa, ¿vale? Y voy a explicarosla un poquito antes de bailar. Vale, para empezar tenemos un paso que solo hacemos al comienzo que es, pierna derecha, delante, a la derecha, detrás y nos vamos. Ahora pierna izquierda, delante, a la izquierda, detrás y nos vamos. Derecha, al lado, detrás, nos vamos, nos vamos, nos vamos y empezamos con la izquierda otra vez los pasos. Es decir, se hace tres veces esto, uno, dos, tres, y damos uno, dos y tres y empezamos uno, dos, tres, nos vamos, nos vamos y volvemos, ¿vale? Este paso solo lo vamos a repetir una vez, por lo tanto, si no lo habéis pillado bien, tratad de seguirlo, que ya solamente se va a repetir en esa ocasión, ¿vale? Al principio. Tenemos un paso que es el principal, el de, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, que no te quiero hacer sufrir, ¿vale? Esa canción. Pues vamos a hacer, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, ¿vale? Cuando decimos soy yo, nos vamos dos veces y lo repetimos hasta cuatro veces, es decir, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, dos, tres, cuatro. Y ahora hacemos uno, dos, uno, dos, uno, para repetir aquí el no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, para el otro lado, ¿vale? Que sería lo mismo, uno, dos, tres y cuatro, y ahora para el lado izquierdo, uno, dos, uno, dos, ¿vale? Ese es el paso del principal del todo, y es el que más vamos a repetir. Los demás pasos los voy a ir explicando según vayamos avanzando en la canción, ¿vale? Ya veréis qué facilito es. Vamos allá. Con la alegría, ¿vale? Con la alegría, ¿vale? Tengo a necesitar algo que confesar, te atendí muy bien que fue lo que pasó, yo quedé a la tanto de la coseta, que tú te ves la mala, que el duro suyo. Vamos con la izquierda. Vamos con la izquierda. Ya se fue la magia que te enamoró, que es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu yo. No, dos, tres, cuatro, y mirá. Uno, dos, cuatro, y uno, uno, ja. Con la izquierda, a otro lado. Mirá, derecha, izquierda, derecha, izquierda y vuelta. Ahora lo mismo, con la izquierda Es muy poeta Dos, tres, cuatro y uno, dos, ocho, dos, uno y ahí Este Es muy había, yo instituto Pero las manos, concan Uno pas erreicht Uno, dos, cuatro y uno, doce Dos, uno, uno, dos, ocho, uno Uno, dos, ocho, uno suo Uno, dos, ocho, ocho Uno, dos, ocho Mira. Aquí, vuelta. Pueda izquierda. Escribida. Ahora. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Vamos a estirar un poquito Vamos a unir las muñecas, las manos Y vamos a hacer este gesto Y ahora hacia el otro lado Estiramos aquí un poquito el antebrazo El otro Nos vamos a estirar Aquí Cambiamos Vamos a pasar el brazo por detrás de la espalda Y con el otro nos ayudamos Para estirar Estiramos Un poquito el cuello hacia adelante No tiréis mucho Muy bien Vamos a movilizar los tobillos Y ahora hacia el otro lado Cambiamos Parar esta tentación No, no me quieras ocultar Lo que no puedo es dejar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me encuentres todas las estrellas Que se apoye en una pared o en una silla Que se apoye en una pared o en una silla Y estiramos el cuadrito Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Para el otro Estiramos hacia adelante Manos por detrás Y hemos terminado nuestra sesión Pues hemos terminado una clase más De batuca con Manu Espero que estéis pasando buen verano Aunque haga mucho calor Que sepáis que el ejercicio ayuda a eliminar Unas toxinas de más Y después de la ducha os vais a quedar Fresquitos, fresquitos A pesar de que al principio os pueda dar Un poquito de pereza Yo os entiendo, soy el primero que suda Con estos vídeos Pero estoy muy contento De estar bailando con todos vosotros Aprendiendo nuevos bailes Y sobre todo poder disfrutarlos Cuando lleguemos otra vez a vernos en persona Espero que no sea muy tarde Pues una vez más Os pido que dejéis abajo vuestros comentarios Diciéndome las canciones que os han gustado Si os ha gustado este cha-cha-cha Que os he puesto al comienzo Que me gustaría que repitiésemos en otras clases Y nos vemos en la siguiente clase Del domingo a las 5 de la tarde No me falléis Dadle a un like Si queréis hacerme saber que os gustan las clases Y que tengáis buena semana Nos vemos ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!